Este es el juego de Juan Pirulero Que cada quien atiende su juego Juan Pirulero les manda y ordena Que su instrumento cada quien toque Este es el juego de Juan Pirulero Que cada quien atiende su juego Juan Pirulero les manda y ordena Que su instrumento cada quien toque Es Juan Pirulero que cada quien atiende su juego Juan Pirulero les manda y ordena Que su instrumento cada quien toque Este es el juego de Juan Pirulero Que cada quien atiende su juego Juan Pirulero les manda y ordena Que su instrumento cada quien toque